¿Qué es la universidad más antigua del país? Las políticas particulares que se han establecido, que se establecen en este momento entre los países de América Latina, me parece que poner ese tema en la agenda y que se realice acá en Córdoba significa darle un marco y una relevancia especial, una trascendencia fundamental. Vamos a tener a gente de todas las Américas, desde Canadá hasta el sur, hasta nosotros, trabajando, discutiendo, poniendo en la agenda problemáticas que realmente nos interesan, que no son solo del área de comunicación, sino que son problemas de la cultura contemporánea. Yo estoy trabajando hace tiempo, cuantos años, el problema de pensar las culturas desde el conflicto. Entonces pensaba plantear de qué manera se hacen visibles los conflictos culturales, determinados conflictos culturales. En especial voy a tomar el tema de las migraciones a través de determinados textos y formatos culturales. He pensado que esta conferencia podría llamarse la boca del bárbaro y voy a trabajar específicamente a partir de un tema de Calle 13, donde pone en escena, tanto en el texto, la música, como el modo de narrar, lo audiovisual, el problema de los migrantes que quieren pasar a Estados Unidos. Los invitamos al Panamericano de Comunicación, que se va a realizar los días 5, 6. 17 de junio, en la Escuela de Ciencia de la Información de la Universidad Nacional de Córdoba.